Estás escuchando A-A-A Puro Zacatecas Sacks A-A Puro Zacatecas Sacks Basta de que todo mundo me pregunte por ti Que si, si, si estás con alguien y que si eres feliz Les digo no lo sé, no quiero saber Porque si lo averigo yo sé que puede doler Ahora ya nada es normal, because I feel alone Y es que me siento mal, si no está tu calor Te pido un kiss y tú dices no If you miss me, I don't know I don't know Un trago y un cigarrito para sentir Que tal vez no te necesito pa' ser feliz Mejor vamos activando el modo de supervivencia Porque ya no quiero sufrir Por el fin Sigues alimentándome Las ganas de volverte a ver No dejo de pensarte Por más que lo intente No es tan fácil como piensan No es tan fácil como creer No está fácil mi amor Y llegaron los cazadores Un trago y un cigarrito para sentir Que tal vez no te necesito pa' ser feliz Mejor vamos activando el modo de supervivencia Pero ya no quiero sufrir Por el fin Por el fin Por el fin Y sigues alimentándome Las ganas de volverte a ver Y no dejo de pensarte Por más que lo intente No es tan fácil como piensan No es tan fácil como creer No es tan fácil como creer No es tan fácil como creer